Majos, majas, hay intro en el canal. Te marchaste tú del seringuito. Hay una verdad. Sí, pero tengo que decir que es una intro para vídeos más serios. Lo que pasa que la pongo hoy porque la otra intro todavía no la tengo hecha. Espero que os guste. Hoy toca hablar de Neymar. Otra vez, sí. Diréis, qué pesado. Bueno, pesado la gente que lo comenta, o sea, la gente que está informada todo el día. Que lo van a retransmitir prácticamente al minuto. Llegará Neymar, no llegará. Pero qué podemos esperar también del entorno de Neymar. Que desde que dejó Barcelona y fichó por el PSG al día siguiente, ya estaba filtrando a través de su entorno que estaba arrepentido y que quería volver al Barça. La noticia la dio ayer Cataluña Radio, el club de la mitja NIT. Antes de Navidad, André Curí se reunió con el entorno de Neymar para buscar la mejor estrategia para su posible retorno. Xavi Campos es el periodista que ha informado. A partir de ahí, el diario Sport, Mundo Deportivo, ya hablan del retorno de Neymar. Tantearon su posible vuelta en Navidad. La última noticia al respecto la ofreció Cataluña Radio la pasada noche. Según la cadena pública catalana, André Curí, escouter del Barça, que no lo he explicado antes, es un escouter del Barça en Brasil sobre todo, se reunió antes de Navidad con el entorno de Neymar para tratar su posible vuelta. El propio Curí, que no sé por qué, me suena a cocina, no sé. También se vio con el importante agente Pini Zavi, quien ya intervino en el fichaje de Neymar por el PSG y Álvaro Costa, íntimo amigo de Neymar para comenzar la mejor estrategia para su retorno al Barça. Álvaro Costa es el hijo de Pepe Costa, que es el inseparable amigo de Messi, secretario de algunos jugadores en el FC Barcelona. Seguro que lo habéis visto muchas veces y siempre junto a Messi. Aquí vemos a Pepe Costa viajando con Messi, aquí vemos a Pepe Costa cenando con Messi, aquí vemos a Pepe Costa enseñando vinos con Messi, aquí vemos a Pepe Costa viendo un partido de fútbol con Messi, aquí vemos a Pepe Costa jugando al parchís con Messi, aquí vemos a Pepe Costa defendiendo a Messi. Bueno, pues Curí se ha reunido con Álvaro Costa, que es su hijo, para hablar de la posible vuelta de Neymar. El delantero del PSG desea volver a jugar en el Barça, donde tendría las puertas abiertas del vestuario, es cierto. Los jugadores del Barça siguen con la intención de volver a traer a Neymar, a pesar de que la junta directiva tiene sus dudas, porque podría ser impopular de cara a la afición. De hecho, tienen encuestas al aficionado, al socio, internas, que no aprueban del todo esa vuelta de Neymar al Barça. Pero lo dicho, los compañeros, amigos del vestuario, quieren de vuelta a Neymar. Neymar entiende que se equivocó en su decisión de marcharse al PSG, joe, lleva así la tira de tiempo. Y ahora tantea cómo poder volver al club azulgrana. Si Neymar es pesado, lo del chiringuito ya es peor que se te suba una vaca y cogerla en brazos. En Madrid lo tienen claro, la culpa es del Bar-Celona. Qué recurrente, ¿eh? Así que la polémica en Madrid sigue. Hoy ha hablado Solari y ha dicho, el Bar no son quejas, es defenderse. Igual si defendieran mejor, pero dentro del campo ganarían algo, digo. Fan total de Alfredo Relaño, director del diario AS, que hoy ha publicado, el tren del Madrid atropella al Bar. Escribe, no eres árbitro hasta que te atropella el tren del Real Madrid. Se traduce en que no eres árbitro de verdad hasta que no has tenido un fallo gordo en un partido del Madrid a favor o en contra. Y ojo a lo que Alfredo Relaño reconoce ahora, porque cuando eso ocurre, todo se sacude por el poder de amplificación que tienen sus cosas. O sea, o sea, o sea... No, no, está bien que reconozcáis que sois unos altavoces para atacar a los árbitros y defender al Real Madrid bastante provechosos, está muy bien. En fin, majos, espero que os haya gustado el vídeo. Espero no hablar mucho de Neymar próximamente, pero claro, si hay este tipo de noticias hay que comentarlas, obviamente. Un abrazo muy fuerte. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle a like. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos. ¡Gracias!